7 de la mañana con 12 minutos, amigos, lo anunciado, preste muchísima atención, nos toca ya desarrollar la primera conversación de esta mañana, vamos a darle la bienvenida pues a Katia Soto, ella es nutricionista de 1.1 y experta pues en los temas de dietética y de deportes. ¿Cómo estás Katia? Buenos días. Buenos días chicas, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos y en principio hay una cifra pues que es de preocuparse y de generar alarma, el 40% de los adultos peruanos padecen de obesidad, cifras que en definitiva evidencian que o no estamos comiendo bien o no tenemos ni siquiera el conocimiento de qué cosa estamos llevándonos a la boca, más por el tema de comer que alimentarse. Sí, efectivamente esta incidencia puede incrementar y es probable que siga todavía su crecimiento aquí en el Perú porque no tenemos pues un cambio real, no estamos comprometidos con ese compromiso de decir voy a bajar de peso porque normalmente nosotros pensamos hacer un cambio en cuatro días, en una semana, porque tengo un evento pequeño y no porque hay un cambio de decidir tengo que movilizar esta cantidad de grasa para generar un cambio duradero, ¿no? Ese cambio que nosotros entendemos lo hacemos sin compromiso y no hay en realidad una profundidad de alimentarse correctamente, que ahí viene el cambio duradero, es decir, balancear los alimentos, ordenar los hábitos correctos en base al día a día que cada persona tiene. Ahora, de lo que se trata no es matarse de hambre porque muchas veces incluso la gente asocia dieta con voy a comer poco o voy a comer solamente vegetales y frutas, de lo que se trata es combinar bien y obtener pues los alimentos de toda la pirámide. Sí, efectivamente la alimentación no se puede basar en un grupo seleccionado de alimentos, ¿no? Por el hecho de bajar de peso o llegar al objetivo que uno desea yo no puedo seleccionar específicamente solamente alimentarme con uno u otro alimento, esas antidietas no se deben desarrollar para nada. El grupo de alimentos debe ser combinado durante el día, debe ser balanceado en las cantidades adecuadas dependiendo de la edad, del sexo de la persona y según la actividad. Entonces no podemos determinar pues que para lograr un objetivo debo comer solo un tipo de alimento o realizar un solo tipo de ejercicio, ¿no? Eso definitivamente no conlleva un hábito normal, saludable, ¿no? Ordenado. Al contrario, me voy a estresar, va a ser totalmente insípido, amargo, voy a estar renegando porque definitivamente no voy a disfrutar de las comidas que inclusive uno debe disfrutar, ¿no? Es un placer comer, yo no puedo evitar eso. Entonces terminar en un día comiendo solo pollo o comiendo solo camote con el hecho de bajar de peso que es típico lo que acabo de nombrar en los gimnasios, no debemos realizarlo, ¿no? La alimentación debe ser totalmente ordenada y balanceada dentro del día a día. Bueno, hay una frase que se dice coma rico, coma sano, coma peruano. Y esta frasecita a mí me parece interesante porque lo que nos dice es cómo hacemos para empezar a mirar las prácticas antiguas, ancestrales, nuestros productos naturales, frescos, andinos que tenemos y hacer de esto parte de nuestra dieta diaria, es decir, mirar un poco a estos hábitos de consumo tradicionales, ¿nos ayudaría a tener una dieta más equilibrada, más balanceada? Sí, claro que sí. De hecho, dentro de la alimentación, bueno, nuestros papás, inclusive nuestros abuelos, tienen la tendencia pues a tener un grupo determinado de alimentos dentro del plato, ¿no? Lo ideal en realidad es que el plato esté dividido en tres porciones. O sea, el 50% del plato debe tener una gran cantidad de verduras, que son aquellas que nos van a brindar un poco más de saciedad, ¿no? Nos van a permitir también. Colores. Claro, mucha variedad dentro de ellas. Aprovechemos que tenemos una gran variedad. Y la otra tercera parte, pues una parte proteica, que es aquella que nos va a brindar pues un poco más de saciedad, va a construir todas nuestras células. Y una fuente pequeña de energía que nos va a permitir mantenernos pues más anímicos, con energía, alegres en el día y en el trabajo. Entonces, no podemos disminuir ni quitar aquellos grupos grandes de alimentos, ni los pequeños como las frutas y verduras en el día, ¿no? ¿Qué hacemos con aquellos hábitos de consumo que nos obliga la falta de tiempo, no? Estoy apurado, me voy al sanguchito, ¿no? A la carretilla de la esquina que venden unos sándwiches muy buenos, en fin. O sea, son hábitos de comida rápida, de salir del paso para saciar el hambre en realidad. Las opciones en realidad van a existir siempre. Yo, que siempre los comento a mis pacientes y se los comento a ustedes, dentro del compromiso existe también un orden, ¿verdad? Así como de repente nosotras las chicas nos alistamos una hora antes de despertar para ir al trabajo, tiene que haber una hora también, así como te preocupas para estar bella, una hora para tu cuerpo y eso es alimentarte. Entonces, un día antes, ordenarnos en verificar qué alimentos voy a realizar dentro de la semana, qué lugares voy a visitar, voy a comer en la calle, qué snacks saludables voy a tener en el día para poder ser más objetiva con el desarrollo que quiero realizar. Si voy a bajar de peso, snacks saludables pueden ser almendras, pueden ser rollitos de jamón de pavita, por ejemplo, ¿no? Algo que me permita saciarme y permita masticar sin necesidad de esperar el carrito de la oficina y que pase con todos los dulces que uno termina comiendo, ¿no? Claro. Ahora, Katy, algo importantísimo que tú señalabas en el tema de la restricción de los alimentos, porque muchas personas no, erradamente, consideran que para bajar de peso rápidamente significa reducir incluso la cantidad de alimentos, otros peor porque dejan de tomar desayuno, pero también esto habla mucho de la importancia de conocer y ser conscientes de que las dietas y estos regímenes para bajar de peso o para incluso incrementar de peso lo tiene que dar un especialista, ustedes mismos, por algo ustedes han estudiado esta carrera. No es algo que yo pueda copiar de internet, incluso de una revista. Efectivamente. O sea, no existe una dieta determinada para todo un grupo de personas o para un objetivo determinado. O sea, el plan alimentario que se organiza es directamente para ti y debe ser personalizado según tus gustos y preferencias y las actividades que realizas. Entonces, lo que inclusive una mujer hace o determina el plan alimentario para ti no sirve para un hombre. Entonces, si hay una persona haciendo dieta en casa, el resto de personas tiene que preocuparse por también visitar a un profesional que determina las cantidades de calorías que debe necesitar esa persona según las actividades. Y más gustos y preferencias, porque un tema es ir en contra de esos malos hábitos que tenemos en el día a día, ¿no? El hecho de estudiar, una persona que trabaja se va simplemente acomodando y dejando de lado la importancia de la alimentación, que es lo principal. De nada sirve matarme de trabajar, ¿no? Ganar un buen dinero si yo no me preocupo por mi salud. Entonces, voy a terminar enfermo cuando en realidad voy a tener una mala calidad de vida, en realidad, si voy a terminar con una obesidad, ¿no? O con un problema de diabetes que puede ser desarrollado por todo esto. Ahora, lo que se entiende es que de lo que se trata es comer saludablemente, comer inteligentemente, incluso hacer las compras inteligentemente, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con el peruano que es muy arrocero, muy papero, mucho carbohidrato y pues tener de repente el pan en la mano, las galletitas es mucho más fácil? ¿Qué se puede hacer en esos casos? Dentro de los gustos, si bien, pues aquí en los países andinos tenemos una gran variedad de harinas, somos muy arroceros, somos muy paperos, no hay que quitar este grupo de alimento, pero hay que saber la cantidad, ¿no? No podemos, tenemos que ser conscientes que no podemos exagerar en comer cinco papas o comer la salchipapa común, supuesta cena, por ejemplo, ¿no? Sino tener este grupo de cantidades, como les comenté, las porciones en el plato. Y así no tengo, de alguna manera, pues esa ansiedad de decir, no, no voy a comer, me la quito por un mes y lo vuelvo a comer de aquí en adelante. Porque esa restricción va a ser que yo no tengo un control sobre las cantidades y termine pecando, comiendo mucho más de lo que comía antes. Defecto rebote, ¿no? Claro.